Se escucha el grito latinoamericano Se escucha el grito latinoamericano Se escucha el grito latinoamericano Se escucha el grito América Latina grita, grita como testigos del futuro Salgan de las finas, les daremos duro A esos presidentes, los dependientes Esclavizando en beneficio de Occidente Se les templó del sudor y la sangre Y de los sueños pequeños y acantables Tierra de fuego, azura, juárez Un águila vuela y vigila campos y ciudades Tales, tales, que griten tus ideales Tu vida de los muertos te ayuda a los criminales Castiga la Europa que ha robado tu señal El norte que financia el ámbito Alerta, alerta, alerta que camina La espada de Bolívar por América Latina La historia es tuya y fuera esta esperanza De nuestra lucha el escudo y la lanza Se escucha grito latinoamericano Dime que soñe una bestia a llorar Se escucha grito latinoamericano Dime que soñe una bestia a llorar Se escucha grito Es Jano Latinoamérica comienza a caminar al fin Dependiente del imperio occidental y sin Ser esclavos del Banco Mundial y FMI Siguiendo el legado de Bolívar y de Martín Y es que un pueblo digno es un pueblo libre Y ya se soprime sobre el ruido de sables Un pueblo sin miedo es lo más temible Porque los principios no son negociables Atacarán con hambre y atacarán con sed Y una gente de su historia no repite ¿Ves? Y ya lo querrán romper sus cadenas Se cobraron sus piedras Ya les quedaron las penas Hacen falta más tarpatas, más caminos Más que varas Más obreros, más campesinos Con la cabeza y el puño bien alto queremos ¡Viva Latinoamérica! ¡Diviremos y venceremos! ¡Un círculo ahí abajo, Viñarro! 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 Se escucha el grito Latinoamericano Se escucha el grito latinoamericano Se escucha el grito